Legado de la salsa venezolana Bueno amigos, aquí estoy en Miami Siempre añorando a mi Venezuela Añorando mi pabellón, mis arepitas en la mañana con queso Y añorando también ese momento en que podamos ver y escuchar Esa gran obra de Mauricio Silva que fuera una oportunidad Mi músico, arreglista Y también pianista de la Orquesta La Crítica De aquel famoso tema Por eso yo necesito un buen rumbero Y eso nos unió fraternalmente en la música Y hoy Mauricio se encuentra aquí en Miami haciendo producciones Disfrutando del elogio de todos los artistas Y especialmente los venezolanos Y hablando de los venezolanos Él ha hecho una producción en honor a nuestro país Donde mis paisanos en su mayoría Están plasmando su voz Para que quede una producción de antología Una producción que va a ser del agrado de todos los venezolanos Y al que no es también Vamos a tener en nuestra discografía pues Este ejemplar disco Bajo la producción de Mauricio Silva Yo no pude hacerlo porque mi empresa disquera pues me prohíbe Pero bueno, aquí está mi voz Aunque sea elogiando este trabajo Ayudando con mi imagen pues a este proyecto Lo que considero es muy interesante Es algo muy importante para que los que amamos la música También gestemos y equiparemos y homologuemos A este gran hombre como es Mauricio Silva Un versátil de la música Toca trompeta, toca bajo, piano, trombón, arregla Es productor musical Y produce un orgullo a todo venezolano Porque como él, creo que ninguno Quiero pues que ustedes Al escuchar esta grabación, esta producción La inserten en su corazón y en su mente Porque fue hecha con tanto amor Con tanto orgullo Con tantas ganas de hacer las cosas Que creo que el producto vale la pena Que lo escuchemos una y otra vez Y sobre todo que la guardemos Lo guardemos en nuestra discografía En nuestra discoteca personal Venezuela hoy en día Venezuela necesita de nosotros Los hijos de este gran país Para enaltecer ese nombre Ese amarillo, azul y rojo Que lo llevamos en la mente Lo llevamos en nuestra alma Como nuestra propia sangre Así que agradezco enfáticamente A todos los muchachos que colaboraron En esta producción Para así tener una gran producción En nuestras manos Quiero que lo obtengan Por la vía que sea Pero obtenganlo porque Van a ayudar a que el país Siga en el mundo Con una vigencia importante Lo quiere mucho Oscar de León Su hermano, su amigo Y no cuesta nada Ni un solo Bolívar Así que los quiero de gratis Sabroso Un, dos, tres y fuera Un, dos, tres y fuera Vamos a negro Serían dos conmigo Yo vengo de Venezuela Este es el tema promocional De nuestro álbum Legado de la salsa venezolana Volumen uno Donde comienza el sabor Ese es el título de nuestro disco Y bueno Aquí no les voy a decir Quienes cantan Porque cantamos todos Los que podemos cantar En este homenaje A nuestra queridísima Venezuela Porque yo vengo de Venezuela Donde hay mucho sabor Donde hay mujeres bellas Donde hay comidas excelentes Donde hay tantas cosas Que ustedes conocen Y a los que no conocen Venezuela Los invitamos Para que disfruten De este paraíso tropical Así que Disfruten De este excelente tema Yo vengo De Venezuela Yo vengo de Venezuela La tierra que me parió Donde hay desiertos y playas Donde hay nieve y montañas De allí mismo vengo yo Vengo yo Yo vengo de Venezuela Donde comienza el sabor Tierra de mujeres bellas Con mucha salsa y tambor Yo vengo de Venezuela Donde comienza el sabor Tierra de mujeres bellas Con mucha salsa y tambor Tierra de bellas mujeres Y deportistas también Tierra de grandes artistas Y si acaso necesitas Y si acaso necesitas Cantantes tenemos también Oye que bien Yo vengo de Venezuela Donde comienza el sabor Tierra de mujeres bellas Con mucha salsa y tambor Yo vengo de Venezuela Yo vengo de Venezuela Yo vengo de Venezuela Donde comienza el sabor Tierra de mujeres bellas Con mucha salsa y tambor Con mucha salsa y tambor Vamos todos de la mano Caminemos como hermanos Por un nuevo porvenir Luchemos por nuestra patria Vamos a querernos todos Vamos todos a vivir A vivir Si yo vengo de Venezuela Si yo vengo de Venezuela Que rico mami Es el sabor Mi país sabroso El legado de la salsa De Venezuela Si nací en el Perribera De la lauca de Nador Oye De Venezuela Vengo yo De Venezuela De Venezuela Con sabor igual al balcón Yo vengo de Venezuela Te lo digo En el corazón llevo mi bandera Si señor como no De Venezuela Soy de los Tigres de Aragua señores Nuestro legado para todo el bailador De Tulores De Venezuela Y mi canto De Venezuela Y en la ardiente y del tambor Yo vengo de Venezuela Venga vacila en mi patria Te invito Re que te que te que De Venezuela A todo el mundo lo invito Venezuela es grande El granero oriental Óigame bien Mauricio Silva Gózalo Venezuela Sofla Y los salseos de Venezuela Te lo dije ayer Mañana y lo digo Cantándole nuestra patria querida Con usura El legado de la salsa venezolana Yo vengo de Venezuela Yo vengo de ahí Lo cantadrugo Yo ¿Dónde comienza el sabor? Brindando a ustedes nuestro talento Orgulloso de haber nacido aquí Como mi tierra no hay dos ¿Dónde comienza el sabor? Estoy cantando en Tallerife Tallerife Mujeres bellas Mujeres lindas Partiendo la bandera de mi linda Venezuela Dijo el delicio que yo amo tanto Y llevo al calypso Con la salsa venezolana Tiene playas, desierto, montañas Y un clima excelente Voy recordando al tío Simón Simón Díaz Lo logramos Mauricio Claro que sí Marcial Yo te invito a Venezuela Amigos y les participo que el guitarrista Ven a conocer mi tierra Aquí sí Dilo Dilo Leo Quintero Su gente maravillosa Te espera aquí en Venezuela Dilo con FURI Venezuela En mi patria noble y bella Con el legado de la salsa venezolana Agua pa' los gallos Que tal amigos Les habla José Alberto El Canario Y en estos momentos pues Me toca la oportunidad Felicitar a todos mis hermanos Y amigos, colegas Venezolanos Tanto por su calidad Como músico Por su calidad como persona Y por el cariño que siempre me han tenido Y el cuidado especial a mi música Especialmente que le han tenido Mauricio Silva Felicitaciones Por este trabajo que estás haciendo Referente al legado De la música De la salsa venezolana Gracias de todo corazón Por preocuparte siempre Por nuestras raíces Y por esta música Pues que ha alegrado Por muchos años A tantos corazones De todo corazón Venezuela siempre te quiero Porque siempre me ha llevado Siempre me ha querido Siempre me ha aplaudido Y ha hecho de mi música éxitos Así que tanto como Oscar de León La dimensión Los adolescentes Mis ahijados Vladimir El abuelo Rodrigo Mendoza Bueno tantos Un abrazo caluroso Para todos ustedes De su canario de siempre Y especialmente de aquí De donde nacen las raíces nuestras Desde África, Guinea Un abrazo Su canario Y arriba la música venezolana ¡Cinbero! Bueno, la iniciativa de Mauricio realmente es extraordinaria, es excelente. A mí me parece que es un sueño anhelado que teníamos los melómanos. Hablar de salsa en Venezuela significa necesariamente hablar de fillas, Danilo Escalona, ya que fue la figura que logró desarrollar un programa que reunía justamente a todos los melómanos de la época y que religiosamente la gente solía sintonizar ese dial y escuchar esa voz, esa voz gruesa que decía tengan ustedes buen provecho que yo les pongo la salsa. Y cuando él decía les pongo la salsa es que simultáneamente venía un tema musical ya que el programa era patrocinado por un programa, por una marca de salsa de la época. Y bueno, eso fue escalando en el gusto de los radioescuchas como se les decía para la época y de alguna manera influyó también en los músicos de la época. Nosotros pudiéramos preguntarnos antes de la salsa qué, antes de la salsa qué, en nuestro país existían una cantidad de agrupaciones musicales como Pedroza y sus caciques, por nombrar algunos, los mismos Melódico, Lavillo, los Megatones de Lucho, la orquesta de Pedro J. Belisario, la orquesta de los hermanos Belisario, que después ellos se dividieron. Y bueno, esos músicos de alguna manera comenzaron a formar fila en relación a lo que fue el desarrollo del movimiento salsero en el país. Y aquí valdría la pena destacar una cosa, ¿no? El 10 de junio de 1966, Ernesto Agüe, que era la persona que representaba el sello Palacio para la época, me refiero al sello Palacio concretamente, él da la información el día viernes, desde el punto de vista periodístico, que este disco va a salir a la venta. Entonces, si nosotros nos ponemos a ubicar en la página que se publicaba en el Nacional de aquella época y que la desarrollaba Felo Rodríguez, encontramos esta primera producción. Llegó la salsa con Federico y su combo latino. Estamos hablando del 12 de junio de 1966. Lógicamente, ya para esa fecha la gente comienza a enterarse de que existe una producción llamada Llegó la salsa con Federico y su combo latino. Ya que a través de la radio ellos venían con un 45 promocionando el combo latino. Y nosotros tenemos pruebas suficientes para demostrar de que el movimiento salsero y la palabra salsa y todo eso se desarrolló en el país. Y lo podemos hacer sencillamente con los discos. Despertar en mi tierra. Este es un tema que tuve la oportunidad de escribir. Y aunque lo escribí cuando viví en Venezuela, me imaginé lo que siente un venezolano cuando vive fuera de su país. Ahora que vivo fuera de Venezuela, más me identifico con este tema, despertar en mi tierra. Lo grabamos en vivo por primera vez en Francia con Venezuela Master y mi amigo Gerardo Rosales. Pero ahora lo grabamos en estudio y le hicimos algunos cambios estructurales a este tema. Lo canto al lado de un excelente cantante, Enrique Barrios. Enrique demostró ser una persona realmente un caballero. En toda la extensión de la palabra comenzó nuestra amistad. Y ahora vive también fuera de Venezuela. Vive en las Islas Canarias, en Tenerife exactamente. Y yo le propuse hacer este tema juntos. Y aunque él cantó en Tenerife y yo canté en Estados Unidos, la conversación musical que tenemos es como que si estuviéramos los dos en el mismo estudio cantando. Gracias a la tecnología. También hay una parte que incluí en este tema, que es un joropo, una parte de joropo. Y bueno, recurrí a una gran amiga, una excelente cantante del género, como es Baira Castellanos. Y ella desde Maracay grabó una parte de joropo, porque es una salsa que se transforma en joropo. Es algo delicioso desde el punto de vista musical. Así que despertar en mi tierra es el sentir del venezolano que vive fuera de su patria. Inclusive hay una parte donde Enrique y yo hablamos con las palabras típicas del venezolano, donde hablamos de la reina pepiada, de la cachapa, del guayoyito, de la jeva, de la vieja. Disfruten, despertar en mi tierra. Pita pa' mí, sabroso, puro sabor venezolano. Mauricio, qué bueno está esto. Lo que añoramos cuando vivimos fuera de nuestra tierra. Con sentimiento y con furia. Y dice mi coro. Yo quiero despertar en mi tierra. Venezuela no soy, sí señor. Y quiero regresar a mi tierra. Con mi gente que está en Portugal. ¿Cómo olvidar de mi país? Si lo llevo en la mente y en mi corazón. ¿Dónde comienza el sabor? Gente buena y con amor. Así es Venezuela. Yo te invito al paraíso tropical. No lo piense mucho, vamos para allá. Vamos para allá. Yo quiero despertar en mi tierra. Venezuela no soy, sí señor. Venezuela no soy, sí señor. Y quiero regresar a mi tierra. Mi tierra linda. Oye Mauricio. Vamos a ver mi país. Si lo llevo en la mente y en mi corazón. Está al norte del sur. Es mi linda Venezuela. Cantando te invito a mi tierra. Porque venezolano soy. El juicio Silva, tú en Miami. Enrique Barrios aquí en Tenerife. Cantando la Venezuela. Esta proposición tuya, esta propuesta tuya tan buena. El legado de la salsa venezolana. Y vamos a grabar, despertar en mi tierra. Un tema que voy a hacer contigo a Dubo y con Mayra Castellano. Mayra Castellano. Venezuela yo te quiero. Sí señor, que lo meritan. Con tus llanos y senderos. Es la tierra del amigo que es bueno, puro y sincero. Por eso es que yo te espero. ¿Dónde? En Venezuela. Y te lo dice Mayra Castellanos. Con el legado de la salsa venezolana. De la nueva generación, de los salseros de Venezuela, estamos apoyando el legado de la salsa venezolana. Y felicitando a mi amigo Mauricio Silva por ese trabajo excelente que está haciendo con el legado de la salsa venezolana, el cual nosotros los puertorriqueños agradecemos muchísimo y el respaldo grande a nuestra música también. Así que felicidades y que sigan hacia adelante. Toda esa música que ustedes saben interpretar porque Venezuela en su folclor lo admiramos muchísimo. Ustedes los músicos son muy talentosos, como dominan todos los géneros. Así que de verdad, muchas cosas buenas. Y para adelante. Gracias por ese respaldo. Siempre es parte de mi comedor. Así que sigan para adelante. Con la arepa venezolana. ¡Va, va! Rumbas del Trabuco. Naturalmente que cuando hablamos del Trabuco, estamos hablando del Trabuco venezolano. Esa orquesta liderizada por el maestro Alberto Naranjo. Tremendo arreglista, tremendo percusionista, y del cual me siento orgulloso de haber aprendido muchísimas cosas, ya que también fue mi profesor. Dándole un homenaje a esta generación de estos años, a estos músicos del Trabuco, a Alberto y a los cantantes que en aquel entonces eran Carlin Rodríguez, Joey Ruiz, Ricardo Quintero, Carlos Daniel Palacios. Y de verdad que no podía faltar un homenaje al Trabuco venezolano de Alberto Naranjo y a estos cantantes. Y es por eso que escogí dos temas que tienen mucho que hablar con la rumba. Por eso le puse el título Rumbas del Trabuco. Aquel que dice Ahora mi rumba está buena Yo me tiro pa'l solar Ese es un tema Y el otro es el Bravo Rumbero de Cheo Navarro Entra en la clave Bravo Rumbero Así que en la voz de unos grandes soneros como es Edgar Dolor Quijada Y Marciales Turis Disfruten de Rumbas del Trabuco Una rumba, una guaracha No tiene comparación Los rumberos de mi barrio La repican en cajón En la letra cualquier cosa Después que tenga sabor Unos tragos de aguardiente Y el cantar del corazón Ahora sí Esto se ha puesto bueno Ahora sí Ahora sí Tambor 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 Oye mi tambor Para gozar Ay Dios Que sabrá su estar Yo me voy a bailar Como en el solar Siento orgulloso de estar participando acá Gracias a mi amigo Mauricio Silva Con este proyecto El legado de la salsa en Venezuela Ok Para todos mis amigos que colaboraron con la producción Un gran abrazo Y bueno Palante que vamos con esta rumba Ahora mi rumba está buena Yo me tiro Para el solar Ese ¿Quién fue el que te dijo a ti? Oye Que tú querías bailar Ahora mi rumba está buena Yo me tiro Para el solar Mira para ti Mira para mí Desde Venezuela Traigo Lo que a ti te va a encantar Ahora mi rumba está buena Yo me tiro Para el solar Ven conmigo Acompáñame A gozar con rumba Salsa Y ven, ven Robert Vilera Descarga con sabor Papá Ay nada más La idea de Trabuco Venezolano En principio Nació Para salir un poco De la rutina De la música De estudio Vale decir En ese momento Yo tuve al frente De una cantidad De compañeros Que habíamos trabajado De una cantidad De orquestas de baile Y ya no estábamos En esa actividad Y realmente Trabajamos En función De la televisión Presentaciones comerciales Atendiendo compromisos Con artistas Internacionales Y nacionales Y fue formar Un grupo Con la intención De hacerme una música Para escuchar Aprovechando Esa expansión Pues de la música caribeña Que llamaban Entonces salsa Y fíjate Que no estaba pensando En la cuestión De baile Ni nada De hecho Los temas Son bien largos Son de 5, 6, 7, 8 minutos Eso no te garantiza Que lo transmitan por radio Entonces no te ha previsto Nada Una comercialización De este proyecto Sino simplemente Ir a salas A teatros A universidades Y un Larguísimo etcétera Y resulta que Caló Aunque no era la intención Pero caló Entre la gente Entre su público natural Que es el público De los barrios Es el público urbano Y eso es una diferencia Que yo agradezco bastante Así que para mí Es un honor De que me considere Un músico salsero Estoy sumamente impresionado De lo que es el legado De la salsa venezolana Me parece que es un trabajo Extraordinario Que merece todo el apoyo Y valoro muchísimo Mauricio El esfuerzo que has hecho Con la producción Y por supuesto A todas las personas Que han participado En esto De verdad le auguro Mucho éxito Y estoy seguro Que como decimos En la salsa Esto va a ser un par Hace tiempo que quiero expresar Un sentimiento de gran amistad A todo aquel buen rumbero A todo aquel buen sonero Que si sabe guanachar Me beba la mente y vener Hoy yo quiero cantarle a mi gente Pero con una condición Soy sonero Y estoy en la clave Para que sepan También tengo la llave Yo, yo soy sonero Y estoy en la clave Para que sepan También tengo la llave Entra en la clave Bravo rumbero ¡Vamos pa' los dueños! Entra en la clave Bravo rumbero Legado de la salsa venezolana Porque ustedes lo pidieron Entra en la clave Bravo rumbero La participación nuestra Derrumbas del trabuco En el legado de la salsa venezolana Que está produciendo Nuestro hermano Mauricio Silva A quien le damos las gracias Por darnos esta Esta participación Este Esta convocatoria Porque la salsa venezolana Merece su justo Respeto y espacio Y bueno Aquí estamos ya listos Para darle Fuego a la lata ¡Vamos pa' los dueños! A lata en el quinto Felipe de Kiko Juega mandingo Yo soy la rumba Y Bravo rumbero Esos son temas Uno tradicional No muy grabado En los años 40 Y hay Después hubo algunas versiones Pero rescata lo que es Lo que es realmente La rumba Que es un vocablo Que identifica Con una cantidad Una cantidad de cosas No solamente El elemento bailable Sino también Yo me voy de rumba Un fin de semana A la playa Y eso Y eso Y se utiliza Y ha tenido Mucha popularidad Desde entonces Y el otro Bravo rumbero Que es una versión De un grupo Un grupo nacional Este Cuando viene A notas Que hay como Como que si hubieran He sido hechos Por la misma persona Y el acople hecho En el disco del legado Es bien interesante Encima de eso Porque Dignificaba un poquito Esto de la rumba Porque Durante el periodo De la salsa Se interpretaba rumba Y se le llamaba salsa Se interpretaba huahuancó Se llamaba salsa Y así por el estilo Y Tome en consideración Que también Dentro del primer Del repertorio Del primer disco Del trabuco Hay un merengue dominicano Y hay un merengue caraqueño Metido en clave de salsa Y también Interpreté una cumbia Colombiana Y resulta que Cada uno tiene Diferencia Aunque tenga Una célula rítmica Un paritesco Rítmico Pero Es bueno Que entonces También el trabuco Haya participado En esto Aquí en el disco del legado Tenga Esa definición Bien clara Porque Es una rumba Y un rumbero Entonces Evidentemente No se estaba pensando Que se iba a hacer Ese acople Es una Quizás Una mera coincidencia Pero bienvenida sea Pues definitivamente La salsa Como salsa Nace En Nueva York Eso es indudable Y nace por Por el agotamiento Y eso está registrado Inclusive por los cubanos Por el agotamiento De las De las orquestas Las grandes orquestas Y en esas grandes orquestas De jazz Precisamente Estaban Muchos latinoamericanos Que comenzaron A cambiarle El swing Por así decirlo Y a tocar Su música Haciéndole algunas variaciones Por eso Yo siempre he sostenido Que la salsa Como salsa Es la mezcolanza Entre el jazz Y los ritmos Caribeños Sobre todo Y particularmente Los ritmos Que nos llegaron O que llegaron De Cuba Hacia Nueva York Saludos amigos Aquí Vamos a gozar Con el legado De la salsa Venezolana A cargo de El compañero Mauricio Silva Bueno Voy a hablarle Un poquitico Acerca De la trayectoria Musical mía Comienzo En Venezuela Con la orquesta Silva y Guerra Con grupos De mi barrio En San Agustín del Sur Y en el año 93 Paso con más parte Del grupo Nietzsche Donde he realizado Varias cositas Varias grabaciones Con distintos artistas Y poniendo el nombre De Venezuela en alto Siempre Natividad Martínez Nati Nati es un excelente Músico venezolano De La Vega Allá en Caracas Que ha aportado Mucho Al género Tuvo su orquesta Nati su orquesta Tuvo Nati su charanga Pero temas como Sandra Mora Etcétera Y de esa orquesta Cuando Eric Franceschi Estaba cantando Con él Grabaron un tema Que se convirtió En un clásico De la salsa No solamente en Venezuela Sino en muchos países Es por esto que el tema Nuestro matrimonio Escrito y arreglado Por el mismo Nati Lo incluimos En este proyecto Del legado de la salsa En esta oportunidad Están cantando Este tema Daniel Silva Él lo grabó Allá en Venezuela Guillermo Enrique Gudinho Un excelente cantante Venezolano Que estuvo Con 3D Con los melódicos Por mucho tiempo Pero está aquí en Miami Y grabó También en este tema Nuestro matrimonio Álvaro Gamboa Que fue parte De la orquesta Porfi Jiménez Estuvo con la orquesta De Mauricio Silva También Un largo tiempo Y ahora vive en Tenerife Es otra de las voces Que grabó aquí Y también Wilmer Lozano Excelente cantante Venezolano Y en este tema Hay un solo de piano Del maestro Porfi Valoa El líder De los adolescentes Por cierto que Como son las cosas En este surco Juntamos A Wilmer Lozano Y a Porfi Valoa ¿Quién lo iba a pensar? Disfruten De nuestro matrimonio Nuestro matrimonio Vida Si es verdad Que no funciona Nuestro matrimonio Vida Si es verdad Que no funciona Y no funciona Nuestro matrimonio No funciona Nuestra casa Nuestro idilio Todo se ha venido abajo Ay esto sí que es un problema Un problema delicado Y no funciona Nuestro matrimonio No funciona Es mejor ya separarnos Aunque todavía te quiera Para así vivir la vida Cada uno a su manera Porque no funciona Nuestro matrimonio No funciona Nuestro matrimonio No funciona No funciona Nuestro matrimonio Nuestro matrimonio De todo ese talento Que es difícil reunirlo Y por primera vez Gracias a la realidad De Mauricio Silva Es que es amigo Productor Arribita Cantante Componista De todo ese Mauricio Gracias a Mauricio Se está logrando Este delegado De la Sación venezolana Que estoy seguro Le va a encantar Le va a vaccinar Y estoy seguro Que quedó Y quedará Como son las cosas De la vida Caballero Y con ustedes En las blancas Y en las negras Dilo bonito Por Fibaloa Ah Sabroso Salsa Venezolana Para todos Mauricio Hasta la vela Que está allá En Miami Yo soy Músico y compositor Tata Guerra Nací en 1900 y pico Arroba.com Así que Adivinen Cuando el arcoíris Era blanco y negro Esto Para hablar de la salsa Hay que hablar De Fibia Danilo Escalona Pero él fue El creador De la salsa Él decía Señores Llegó la hora De la salsa Y él lo mismo Pasaba un merengue Una bomba Con cortijo Una huaracho Un cha-cha-cha Le llamaban Salsa a todo Esa Fibia Danilo Escalona Este fue lo mismo Bueno Yo soy músico Y compositor Celia Pluma Y grabado Que era un combo Sonora Matancera Todo A la vela Que está en Miami También Tito Rodríguez Oscar de León Todo Orquesta Broadway Rolando la serie Me están preguntando ¿Y este vaso Para qué? Bueno Este vaso Para tocar Huabancó Los inicios Míos De la música Latina Fueron Prácticamente Con la crítica Ya que El hermano mío Paz de cáncer Ya no está Con nosotros Me dijo Mira Hay una banda Que se va a hacer La crítica Y ahí Conocí a Mauricio Silva Y por ahí Empezamos A hacer grabaciones A tocar baile Y tocar diferente Estaba muy de moda Recuerdo La descarga De los barrios Y la revista Suiz Latino Hablar de las Salsa venezolana Es hablar de una exposición De salsa dura Yo recuerdo Cuando era niño Mi padre llegó Con un acetato Un LP Y el LP Era Dimensión Latina No recuerdo Si era 1976 O 77 No recuerdo Yo era muy niño Y mi padre Puso eso En el tocadiscos Como decíamos Y empieza a sonar Los trombones Que sonaron Ahí marcaron Una pauta muy grande Y obviamente El gran Oscar de León La alianza Dimensión Latina Con el César Alvondical ¿Quién iba a pensar Que a través de los años Iba a tener el privilegio De ser compañero De este señor César Monge Que se radica en Colombia A ser parte de Grupo Nietzsche Yo llego a Grupo Nietzsche Me encuentro de gordo Sonriente Y charachero Y gran músico Y gran compañero Bueno en Grupo Nietzsche Tuve el privilegio De tener varios compañeros De origen venezolano Como no recordar Al alegre Daniel Silva Con su carisma Y gran musicalidad Siempre recuerdo Bailando con él Y cantando al lado Mi querido Douglas Guevara Un músico excepcional Que marcaron Una pauta maravillosa Obviamente Personas que grabaron Luisito Quintero Robert Quintero Quien más Me acuerdo Obviamente Gonzalo Palacio Barlovento Unicariño Sincero Y siempre Pues tuve el privilegio Compartir con ellos Y ahora En esta nueva etapa De mi vida Me honra mucho A poder acompañar Al maestro Porfi Baloa Un hombre Que ha retomado La salsa venezolana Para llevarla A muchos lugares Del mundo Con sus composiciones Con sus obras Con su género Con su genialidad Mejor dicho Porque es un hombre Genio de la música Porfi Baloa Que además De haber plasmado En los adolescentes Su gran obra Por decirlo así Ha hecho el clan De Porfi Y ha seguido Produciendo otras cosas Yo creo que Venezuela Hacía falta De este homenaje Importante Para toda su música Para todo Su legado musical Por eso Que Dios te bendiga Mauricio Soneras unidas Este track De nuestra La producción Legado de la salsa venezolana Es un homenaje A las mujeres Porque las mujeres También tienen Ese sabor Al cantar Y es por eso Que invité A grandes amigas A quienes quiero Mucho Y admiro Como Arabella Mariana Marianela Diana Trina Medina Y no podía faltar Canelita Medina Pura calidad Señores Soneras unidas Incluir la canción Que fue escrita Por el gran Tite Cureta Alonso Y que yo tuve El gran privilegio De hacer el arreglo Para Arabella Por allá En los 80 Y que se pegó En muchos países También También está Diana Desde las Islas Canarias Cantando el tema Valiente Que fue un tema Que grabamos Con Silo de Guerra Y que Que también funcionó Muy bien Luego De valiente Entra La rubia De la salsa Marianela Con su tema Amor compartido Luego viene Mariana Esa tremenda voz De esa gran Amiga salsera Con el tema Frases Hechas Luego sigue Canelita Medina Con el tema Besos brujos Un excelente tema Que pegó Con Federico Y su combo Y cierra Trina Medina La hija de Canelita Con una gota De sal Un excelente tema Que todos Están combinados En este medley Llamado Soneras Unidas Así que Disfrútenlo Hola gente linda Les habla Anabella La sonera mayor Con un saludo Muy grande Lleno de sabor En este legado De la salsa Ahí nada más Este callejón Lo sabe Este callejón Lo añora Este callejón Sombrío Mi viejo Y fiel Callejón Me viste querer Me viste crecer Y me viste fallar Hay por amar Hay por amar De buena fe Callejón 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 Yo regresé Solo en ti La compasión La compasión La compasión De un ser superior Que no necesita De nada Ni nadie Que lo haga sentir Que pienso Que sabe Todo de la vida Y no sabe Vivir Tú te crees valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes Fiana Con el legado De la salsa Venezolana Cuando tú Apareces Ya no soy Lo que soy La que espera Tu llamada Cualquier hora La que busca Destruir La soledad La que duerme Abrazada A una almohada Sin saber Cómo enfrentar La realidad Tengo Que amarte Compartido Veo que la tristeza Es la inseguridad Fueras Ese hecha Mentira Todo lo que Me dijiste Te di Todo el amor Que me pediste Y ahora Tú me dices Que te va Fueras Fueras Trasechas Nada más Nada más Déjame No quiero Que me beses Por tu culpa Estoy sufriendo Las torturas De mis penas Déjame No quiero Que me toques Me lastiman Esas manos Me lastiman Y me queman Besos Si pudiera Yo arrancarme Esa maldición Una lágrima Una lágrima En un desierto De araña En una ciudad Un hombre Llora Una pena Tienes que apagar Todo el dolor Que me quemas Y tienes que llorar Porque si no Te mueran De vez en cuando Conviene Ponerse a llorar Y derramar En silencio Una gota de sal Tanto nacido En la noche Lluvia encarcelada De un alma doliente De vez en cuando Conviene Ponerse a llorar Y derramar En silencio Una gota de sal Que no te oprima La tristeza Si viene Trina Medina De Venezuela Para ti No es cruce Hola gente linda ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy feliz Supremamente feliz Y orgullosa Porque es que Honrar Honrar Y eso Es lo que está haciendo Un amigo muy grande Muy entrañable mío De hace muchísimos años Un compañero de trabajo Alguien Que marcó Una etapa Muy importante En mi vida Me refiero a Mauricio Silva Un gran músico Un gran compañero Una gran persona Está haciendo este trabajo Fantástico Y me permite a mí Reencontrarme Con todos esos hermanos Lindos de la música Que los quiero Que los admiro Y que yo también Les rindo tributo Muchísimas gracias Mauricio Y gracias a ustedes amigos Por ser un legado de música Hola soy Diana Y estoy aquí desde Tenerife Grabando Para el legado De la salsa venezolana Con el gran músico Mauricio Silva Sabes que te quiero mucho Te admiro Y desde aquí Grabando Valiente Reunida Con las grandes Con grandes artistas Venezolanas cantantes Y bueno aquí deseo Que les guste muchísimo Que estamos desde Tenerife España Gozando aquí Con Enrique Barrios El Morocho Para ti Mauricio Y es el legado Y es el legado De la salsa venezolana Mi nombre es Diana Hola mi gente bella Les habla Marianela Y estoy aquí en el estudio Feliz Grabando Para el legado De la salsa venezolana Mauricio Gracias por tomarme en cuenta Te quiero muchísimo Tú lo sabes Estoy feliz Porque estoy participando Dentro de este proyecto Tan interesante Producido por ti Y sé que va a dar mucho De que hablar Junto con otras compañeras Con otras colegas Y con tantos artistas De los cuales Tú has tomado en cuenta En la salsa venezolana Muchísimas gracias Mauricio A todos ustedes Pendientísimo Que esto está cabilla ¿Qué tal amigos? Les saluda Mariana La sonera de Venezuela Bueno nada Estoy súper feliz De pertenecer A este legado musical Ese nombre tan lindo El disco de la historia Como le ha puesto El maestro Mauricio Silva Gracias de verdad Maestro Por dejarme participar Con todos estos artistas Venezolanos Y por creer siempre En nuestro talento Así que mil bendiciones Para todos Y espero Que pronto Este disco Se da a conocer No solamente en Venezuela Sino en todo el mundo Se te quiere Suéltalo Mauricio Hola Gracias por esta oportunidad Y gracias también Por haberte preocupado Por la música venezolana Y por este proyecto Antológico Que va a ser historia No solamente en el país Sino en el mundo Les deseamos mucho éxito ¿Quiénes? La Medina Familia Aquí su ratón favorito Cheo Y el abrazo Y el abrazo Para mi gran familia Mi queridísima familia Venezolana A mis ajejados Allá en Caricuao Y especialmente Un abrazo muy afectuoso A ese ser humano Tan especial Que es Mauricio Silva Mi hermano Mauricio Le felicito Por ese legado Que le está dejando A la salsa Venezolana Saludos Y todo mi amor Para Venezuela entera Y pronto estoy por allá Nos vemos allá Familia A donde quiera que vamos Siempre dejamos bien parada Venezuela Porque somos Venezolanos Se necesita el rumbero Esta fue una canción Que yo escribí En el 79 Un día que nada Tenía que hacer Y me dije Ponte a escribir Una canción Que me pueda expresar El sentimiento De mis hermanos Búscate un rumbero Para que la cante Con mucha pimienta Y sentimiento Y digan ella Lo que muchos No pueden decir Es más o menos La letra básica De esta canción Que grabó El tremendísimo Oscar de León Con la crítica La orquesta Que yo dirigía En aquel momento Y que se convirtió En hit Y quedó como Un clásico De la salsa Se necesita rumbero En esta oportunidad Tenemos unos Excelentes cantantes Para este tema El volcán De América Argenis Carrullo Voz por muchos Años del Supercombo Los tropicales Del grupo Huaco De la dimensión Latina Y de su propia Orquesta Así que Con Argenis Carrullo Está también Desde Francia Desde París Cutimba Carlos Espósito Excelente cantante Venezolano Que canta con Orlando Poleo Allá en Francia Estuvo hace poco En Venezuela Y también Formó parte Del trabuco Venezolano Y les invito A que disfruten De este excelente Tema En la parte De los solos Está este servidor De ustedes Mauricio Silva En el solo En el solo de piano Y también está Luisito Quintero En el solo De timbal Está también Un excelente Trompetista Venezolano Y Turbides Vilches Que vive en Puerto Rico Y que además De grabar Las trompetas Hizo un excelente Solo de trompetas Al final del tema Así que A disfrutar Se necesita Rumbero Un día Nada tenía que hacer Me dije Ponte a escribir Una canción Donde pueda expresar El sentimiento De mis hermanos Búscate un rumbero Para que la cante Con mucha pimienta Y sentimiento Y diga en ella Lo que muchos No pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito Un buen rumbero El legado De la salsa Venezolana Viene repartiendo Cuero Por eso yo necesito Un buen rumbero Que no tenga La diferencia Que respete bien La esencia De la escuela Y de la calle Por eso yo necesito Un buen rumbero Por eso yo te invito Para que bailes Para que goces Que eso es lo que quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Y ahora aquí viene Mauricio Silva Tocando piano Con su legado El capitán del barco Tremendo caballero Y sus manos de acero Les hablo a Carlos Les hablo a Carlos Espósito El Cutimba Desde aquí de París De esta vista tan linda Con este monumento La Torre Eiffel Para desearle Muchas felicidades A Mauricio Silva El capitán del barco Con el proyecto El legado De la salsa venezolana Gracias por la invitación Y nos vemos pronto Queridos amigos Les saluda Su hermano de siempre Argenis Carrullo Para invitarlos A que estén con nosotros En este legado De la salsa venezolana Contento y feliz De poder participar Un abrazo cariñoso Para todos Y un apretón de mano A los que No he podido ver Que son Bastante Pero yo sé que Todos vamos a estar unidos En este legado De la salsa venezolana Por ellos les canto Por ellos me inspiro Para que sean Unos buenos soneros Por eso yo necesito Un buen rumbero Ya se presenta Con emoción Ya viene Luisito Quintero Timbalero Mayor Luisito Quintero Dígalo Digo Luis Por eso yo necesito Un buen rumbero Y con ustedes Por eso yo necesito Por eso yo necesito Un buen rumbero Y por mí de Vilche Hermano mío De Maracaibo Por eso yo necesito Un buen rumbero Dilo maestro Por eso yo necesito Un buen rumbero Un buen rumbero Dilo Vilche Dilo Vilche Por eso yo necesito Un buen rumbero Un buen rumbero Saludos y un fuerte abrazo Desde Panamá Puente del Mundo Corazón del Universo Salsero Gracias Mauricio Por esta oportunidad De poder compartir Desde nuestro punto de vista Un poco Lo que ha sido Esa historia musical Entre Panamá Y Venezuela Principalmente La influencia De la salsa venezolana En el bailador panameño En el oyente De las emisoras de radio Y todo lo que han sido Estos años A través de la salsa Alguien en este momento Está escuchando Una canción De la salsa venezolana O de algún artista Venezolano Esa influencia No solamente ha sido En Panamá Sino ha sido En el mundo entero Y que hará demostrado A través de este documento En el cual Mauricio Silva Nos ha permitido Participar Desde Panamá Un abrazo enorme Para todos los amigos Del mundo Que disfrutan Y disfrutarán Por muchos años más La buena salsa La rica salsa De Venezuela Magia Criveña Nació en la época La salsa erótica Me acuerdo Con Silvio Guerra Mauricio Y Manuel Estaba sonando Muy bien Nati Me acuerdo Nati ya venía De la salsa dura Y también estaba En la época De la salsa Erótica Romántica Yo también Hice algo Algunos bailes En el club De la metropolitana Me acuerdo Que eran unos llenazos Lo repetí Muchas veces Silvio Guerra Magia Caribeña Y Nati Porque Nati Representaba Lo que era La salsa dura De la De Venezolana Pues Y la nueva generación Que era Silvio Guerra Y Magia Caribeña Y Magia Caribeña Ildemaro Erick Erick versus Ildemaro Esta no es Esta no es una pelea De boxeo Esto es Una pelea musical Si es que se llamara Pelea No es pelea Es una Un compartir Entre hermanos Entre amigos Es una buena referencia Erick Franceschi E Ildemaro Cantando un tema Cantando un tema Julio Moreno Las canciones Alta marea Amanecí contigo Fantasía herida Y como nadie Disfruten de Erick versus Ildemaro Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Sin ti Sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra ¡Oh, oh, oh! Canta Erick Franceschi Amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Amanecí contigo Por primera vez Tú duermes Yo te miro No lo puedo creer Que te pueda amar De la forma En que te amé Amanecí contigo Tómame de la mano ¡Con amor! Regra volar Tus sueños El corazón atado Llevo una hora Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita Será que se le olvidó ¿Será que se le olvidó Acaso que no quería Tal vez de mí No pretenda nada Y yo estoy loco Por estrenarla Gente que viene Y que va Y yo estoy solo En la vía De vuelta De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta Con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome Por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento Que ya nunca más Lo será Trúber lo canta En el legado De la salsa Venezolana Con furia De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta Con la cara larga Y las manos vacías Vacías De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Mi récord cero en amor Y media cama vacía Mauricio Silva Mira, a ver Cuando grabas el tema mío Vas a decir amor Y cuando yo grabas El tema tuyo Digo ¡Ojo, opa! Y ahí lo pegamos chévere ahí El legado de la salsa ¡Ojo, opa! Ven Acuéstate mujer Ven No digas nada Solo siente el calor Ven Que el deseo hablará Por los dos Ven Voy a hacerte el amor Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo lo vivió Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Y te canta Julio Moreno Con el legado de la salsa Venezolana Sí Y acariciar tu cuerpo Sí Como nadie Es que voy a acariciarte Y de tu cuerpo saciarme Y acariciar tu cuerpo Sí Como nadie Como nadie Mucha gente En Venezuela Se da cuenta Que cuando Tomamos Referencias del pasado En Venezuela Tenemos un futuro Sólido Bien sea mi Por ejemplo Mi amigo Y compañero Colega Porfi Que bueno Con lo Adolescente Ha hecho Como una mezcla De ese sonido Venezolano Con la actualidad Y eso ha sido Para él Y para todos nosotros Un motivo de satisfacción El proyecto del legado De la salsa Venezuela Es algo Plausible Mauricio Verdaderamente Te agradezco La invitación A participar Y Esperamos que eso De un repunte A nuestro estilo Porque si bien La salsa De otras latitudes Digamos La música colombiana La salsa colombiana Que es Hermosa Y que es Fuerte Y que se ha posicionado Muy bien En el mundo De los bailadores Así como la cubana Así como la puertorriqueña Pues la salsa venezolana También tiene Debe tener un espacio Representativo Así que bueno Legado de la salsa venezolana Lo que hay que hacer Con eso Es apoyarlo Y después bailar Y después de la salsa venezolana Y después de la salsa venezolana Y después de la salsa venezolana Legado de la salsa venezolana Legado de la salsa venezolana Amigos Seguimos recorriendo el mundo Con el legado de la salsa venezolana Ahora estamos en Bata Aquí una ciudad En Guinea ecuatorial Estamos en África En el corazón de África Y bueno Y bueno Desde aquí Vamos a seguir presentando Nuestra salsa mundial Con el legado De la salsa venezolana Llévatelo ¿Cómo se grabó Llorarás? ¿Y por qué? Faltaba un tema Para nuestro disco Del año 75 Con la dimensión latina Y le ofrecí A los muchachos Que nos reuniésemos Antes de meternos al estudio Mi bajo estaba en el piso Y deliberábamos ¿Qué número metemos? Y bueno Yo tengo un numerito Que hice En antímano Que se llama Llorarás Vamos a grabarlo Y vemos Pero ¿Cómo dicen? Entonces fue cuando le dije A Chubito Chubito Coge el piano ahí Vamos a hacer esto Y de una vez Como pueden darse cuenta En la grabación Se repite la frase Se repite tres veces Y no tiene mambo Sino el final Un final que sirve Para todo el que descarga Y así salió un tema Que se ha convertido En mi icono musical Y así salió un tema Y así salió un tema Dimensión mix La dimensión latina No podía faltar La dimensión latina En este legado De la salsa venezolana Los generales De la salsa Un estilo Inconfundible De hacer Buena salsa Una época Un sonido Algo que no tiene nombre Irrepetible La combinación De las voces De Oscar de León Y Vladimir El tumbao de Oscar Soñando Y tocando el bajo La fuerza Que transmitía Al público El estilo Inconfundible De un Helio Pacheco En las congas De un José Hito Rodríguez En el timbal Y en la campana Es algo Que dio un vuelco Total A la salsa Tradicional Sin ser nada Del otro mundo Pero con muchísimo sabor Se adueñaron Del corazón De todos los melómanos Y de todas las emisoras De radio Y fue un suceso Internacional La dimensión latina No podía faltar Un homenaje A ellos En el legado De la salsa venezolana Mi respeto Mi admiración A todos los integrantes De la dimensión latina Original Comenzando con Oscar de León Vladimir También Rodrigo Que aunque entró después Es uno de los Originales Naturalmente El señor César Monjes Albondia José Rojas El mismo Carlos Guerra Que también estuvo Con la dimensión latina Chuito Con su forma inconfundible De tocar el piano Y que yo siempre digo Y lo voy a decir aquí Una vez más El que quiera tocar La dimensión latina El estilo de la dimensión latina Y no tumbe Con la quinta aumentada Como lo hacía Chuito No va a sonar La dimensión latina Chuito cada vez Que podía meter Esa quinta aumentada Esa es la quinta aumentada Bueno también Por la dimensión latina Pasó Argenis Carrullo Pasó Andy Montañez Freddy Nieto Tantos cantantes Y mi respeto A mi nación Para todos ellos Y disfruten De esta dimensión mix Es que escogimos cuatro temas Para grabar Y no de los más tradicionales Aunque hay algunos Que si lo son Miguel Araujo Hace el tema Don Casimiro Luego una voz Muy parecida A la de Argenis Carrullo Hace lo que es un beso Y no se confundan No es Argenis Carrullo Es mi amigo Renzo Lares Igualmente el tema Cantante errante Que grabara Andy Montañez En esta oportunidad En la voz Del señor Alejandro Mayora Que tiene un tono de voz Muy parecido Andy Y cerrando Mi amigo Franklin Sánchez Con Juancito Trucupé Disfruten de Dimensión Mix Te caigo a tiro Don Casimiro Donde yo pongo el ojo Pongo la bala Que puntería Ave María Mi compadrino Te salvas de la bala Pero pero si Págame el fuerte No Que te he prestado Hace seis meses Contando el mes pasado Hoy si no me pagan Don Casimiro Yo te lo juro Si te caigo a tiro Saben lo que es un beso Vida mía Un beso es La esperanza La aventura Esperaba La íntima armonía La suave vibración De una ternura La suave vibración De una ternura De una ternura Así Un beso es Una ilusión Una poesía Es un rayo de luz Que el alma cura Es un alma En dos bocas Confundida Es todo el corazón Toda la vida Es todo el corazón Toda la vida Toda la vida Yo soy el alma De un cantante Errante Que vaga Por el mundo entero Yo soy el alma De un cantante Errante Que vaga Por el mundo entero Cuando voy Por el mundo entero Cantando voy Por el mundo entero Me dijiste sonerito Sabes que soy el primero Cantando voy Por el mundo entero Eso sí Yo me fui buscando ambiente Porque aquel ambiente es bueno Cantando voy Por el mundo entero No entero No entero Sin ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Mauricio Silva y Crocro para por grabar en Tierra Studios Houston, Texas, el estudio El Legado de la Salsa Venezolana. Mauricio, recibe cordial y fuerte abrazo. Soy José Mendoza y te saludo desde las lejanas tierras españolas. La salsa en Venezuela todavía ahora es cuando le queda y ahora es cuando está empezando realmente. Felicitaciones de verdad por esta iniciativa que me parece por demás de original, de tener la presencia de todos los que hayamos participado en este movimiento a nivel de la salsa nacional y a nivel internacional. Yo estuve trabajando algún tiempo con Ray Pérez en su orquesta. Era una orquesta configurada a la manera de Ray Pérez. A él le gustaban mucho los arreglos de salsa, pero lo hacía al estilo de Alberto Naranjo como tocaba la batería, ¿no? Porque él no usaba timbaleta, él usaba la batería. En la tumba estaba Guapallá, un cubano que se vino de España para Venezuela y aquí murió, aquí en nuestro país. Y pusimos varios números con dos trompetas tumbadoras, la batería de Alberto Naranjo, yo en el bajo, y Ray Pérez en el piano. Vamos a reír un poco, esa risa no es del loco, ¿se acuerdan? Tema popularizado por el excelente sonero boricuá, Héctor Lavó. Lo que no sabe mucha gente es que este tema fue escrito por un gran amigo nuestro, Ricardo Quintero, el padre de Robert Quintero, que falleció en la tragedia del Grupo Madera. Y fue grabado inicialmente por Perucho Torcat, rescatando este tema que es parido por un venezolano, cantado por un venezolano originalmente, en las voces de Rodrigo Mendoza, Guatuzzi, Orlando Guatuzzi, y el tremendo Ajoporro, Moisés Tabaterra. Vamos a disfrutar de este tema, vamos a reír un poco, basado en el arreglo original que grabara Perucho Torcat por allá en los años 70. Vamos a reír un poco. Esa risa no es del loco, se están riendo de mí, tú dices que yo estoy loco, pero te estás cayendo de un coco, porque de mí no puedes reír, lo que te pasa es que sin mi saoco no puedes vivir, porque yo bailo, canto, toco un poco y me sé sacudir. Vamos a reír un poco. Vamos a hacer esta salsa, vamos a ponerle esa hoja. Vamos a reír un poco. Ríe conmigo, cua, 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 cua. Vamos a reír un poco. Vamos a reír, vamos a reír, vamos a reír un poco. Y es que esa relación de tantos años entre Panamá y Venezuela no se podía quedar en los 70 con la salsa clásica o la salsa dura. En el movimiento de la mal llamada salsa sensual o salsa romántica, también Venezuela tuvo un papel importante en este país. Hay que recordar voces como por ejemplo la de Ildemaro, Ildemaro Ugas, una gran voz venezolana. También mencionar a Amilcar Boscan, que ya lo conocíamos de la mano del grupo Huaco, el sonido internacional de Venezuela, de nuestro gran amigo Gustavo Aguado. Hay que mencionar algo muy importante, que fue la presencia de voces femeninas, vivas de la salsa venezolana, iniciando por una muy importante, la gran señora Soledad Bravo, no nacida en Venezuela, pero adoptada por Venezuela y conocida en el mundo entero a través del país venezolano. También hay que mencionar la herencia de la gran Canelita, la voz excepcional de Trina Medina, una voz que también en Panamá tuvo muchísima importancia. Margarita Pinillos, Aravela, no nacida en Venezuela, pero sí desde su natal Colombia, utilizó Venezuela para internacionalizar su música y Panamá recibió ese baño de salsa al estilo de Aravela. Y no puedo dejar de mencionar a una mujer hermosísima y muy talentosa, la voz romántica de la salsa, la rubia de la salsa, Marianela. Eso y mucho más ha sido la relación entre Panamá y Venezuela, hablando de salsa. Le puso salsa a la música sinfonia clásica, y bueno, mira, a todo nivel, yo que he estado en Los Ángeles, y dudamente le hizo lo que está, porque le puso a tocar a mambo a toda esa gente. ¿Tú te acuerdas de la música clásica, un tipo con un rolo de flu, que provocaba acostarse a dormir y todo? Ahora todo el mundo quiere ir a esa rumba donde esté de Dudamé. Cambió el tumbado a eso, tocando la misma música clásica, pero incorporando música de Pérez Prado y mucha salsa, mucho tambor. Detalles, un tema que lo compuse en 15 minutos nada más, porque el portugués me picó, me dijo, no, estás trabajando ahora, no sé, antes era una máquina para producir, pero bueno, es que ahora tengo más experiencia, más experiencia, y puedo hacer las cosas con cálculo. No, 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 tenemos que salir del sello TH con una producción buena, nueva, que salgamos por la puerta grande. Ah, ¿tú quieres eso? Bueno, espérame, aquí estábamos en el lobby del hotel, subí, cogíme el grabador, como cosa del destino, hice la melodía en 15 minutos más o menos, bajé, estaban todavía ahí Richard y Ponte, le dije, ¿te gusta este tema? Óyelo. Ajá, ¿lo escucharon? Después del tema que a ustedes ya le han dado carácter también de importancia como ese. Ella vive contigo, es tu amiga y es tu mujer, es tu esposa y es tu amante, ella es todo un cuerpo fiel, detalles. El legado de la salsa venezolana. ¿Cómo? Ella vive contigo, es tu amiga y es tu mujer, es tu esposa y es tu amante, ella es todo un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer, piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. Y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. Con dulzura. Sí. Sácala. Sácala. Llévala al cine. Cómprale. Un ramo de flores. Báñate. Junto con ella. Llévale. La comidita en la cama. Sácala. Con mucha ternura. Ábrale. Con mucha dulzura. Dale amor. Porque ella merece. Y le gusta. Que la trates así. Acuérdate en el tiempo que era nuevo. Hablar de salsa y hablar de Venezuela, prácticamente se dice en el área del Caribe que Venezuela es uno de los países primero en hacer salsa en el Caribe y por eso el orgullo de seguir ese legado dejado por esos grandes, Ray Pérez, los Kenya, los famosos carnavales en la Plaza Venezuela, Chacahito, cuando se estaba haciendo la Avenida Libertadora, aquellos tremendos bailes donde participaban todas esas luminarias porque hicieron salsa en nuestro país. Muchísimas gracias por haberme invitado a esto del legado de la salsa venezolana. Me parece un buen proyecto. Apoyen a los salseros de Venezuela, apoyen a la salsa de Venezuela y muchísimas gracias por todo. Amigos, como parte de la nueva generación de salseros venezolanos, me enorgullece estar en el legado de la salsa. Mauricio Silva, de la Comité. El legado de la salsa venezolana está contagiando al mundo. Bueno, mira, yo creo que estamos haciendo un gran trabajo porque yo soy parte de ese movimiento también y tratar de que nuestro género, salsoso, y de la esencia de lo que nosotros llamamos la salsa no se pierda porque llaman, dicen, salsa erótica, le ponen 100 nombres, pero eso tiene un solo son, un solo montuno, y sin un solo sabor. Me parece que el trabajo que estamos haciendo actualmente es un ejemplo para los que vayan detrás y quieran rescatar el género de la salsa. Te haré feliz. Ese tema es un tema inolvidable. Es el himno del amor. Si a salsa se refiere. Tiene una letra espectacular. ¿Cuántas personas se han enamorado con Te Haré Feliz? Es la promesa del hombre a la mujer de hacerla feliz y lo único que le pide es que crea en él. Naturalmente, es una canción basada en hechos y no palabras porque en el amor para ser feliz hay que cumplir lo que se promete. Y de eso se trata esa canción que yo tuve el honor, el privilegio de escribir en el año 88 y la ven en el año 89 y que se pegó y ha sido un himno. Esa canción, como referencia de la salsa romántica, no podía faltar en nuestro legado de la salsa venezolana. Es por eso que incluí este tema Te Haré Feliz donde yo canto un pedacito en el intro y luego vienen una gran cantidad de buenos cantantes como Gonzalo Martínez, John García, Willy Wibusnego, Salvador Pino, Edgar López, Angelito Vallenilla, Víctor Quintana y también de la nueva generación mi hijo Brian Mauricio Silla. Así que disfruten de Te Haré Feliz. Si crees en mí no te fallaré aunque muchos piensen que yo te engañaré al amanecer una canción te hará recordar todo mi amor. Hoy estoy aquí en este lugar y yo estoy pensando cuánto te quiero amar. Nadie más que tú quiere a mí existir siendo tu presencia aunque lejos estás. Juntos compartir y juntos vivir estoy sintiendo lo que nunca sentí y estoy tan feliz y es gracias a ti porque mi amor es grande y juro que te haré feliz. ¿Qué tal mi gente? Soy Edgar López estoy aquí participando grabando en el legado de la salsa venezolana. Hola mi gente te habla Wui Wibunego aquí apoyando al legado de la salsa venezolana. Oye tú ¡Wui Wui! ¡Eso es para ti! Hola amigos mi nombre es John García cantante venezolano me encuentro radicado en Córdoba, Argentina y me siento muy orgulloso de poder aportar mi granito de arena en el legado de la salsa venezolana. Hola, ¿qué tal? Les habla Gonzalo Martínez cantante venezolano nacido en San Agustín del Sur populosa parroquia de mi bella Caracas. Quiero agradecer de antemano al maestro Mauricio Silva por haberme extendido la invitación a participar en este el legado de la salsa venezolana. ¿Qué tal mi gente? Para los que no me conocen Angelito aquí estamos desde República Dominicana grabando lo que es el legado de la salsa venezolana. Hola hermanos de Venezuela soy José Quevedo director general de Scala Music hoy tengo el orgullo de participar en esta producción de Mauricio Silva en el legado de la salsa venezolana. Esta música que ustedes reparten por todo el mundo y dan una alegría total a tantos bailarines por todo lado. Suerte por la producción. Amigos de Venezuela mi nombre es Juanjo Bucafusca soy el ingeniero de grabación del estudio ha sido un privilegio acá desde Córdoba Argentina con la coelaboración de la voz de John García en esta producción el legado de la salsa venezolana y en su canción Te Haré Feliz le deseamos el mayor de los éxitos. Éxitos. Si crees en mí aunque muchos piensen y por la envidia digan que me estoy burlando de ti Cré en mí porque mi amor es grande y es todo para ti No te fallaré Venezuela como parte fundamental de lo que es la expresión cultural caribeña ha hecho un valiosísimo esfuerzo por hacer de la salsa un género de reconocimiento y de disfrute universal. Rafael Silva con él le hicimos muchas grabaciones y también participé en un disco que se llamó El Grupo 3 disco de los viejos con un formato de pasta donde está Coco Hablar de El Grupo 3 es hablar de Rafael Silva El Muerto Silva Ellover Ruiz y Coco Ortega se llamaba El Grupo 3 por eso porque éramos tres El Grupo 3 lo fundé yo en el año 1976 para ser Grupo 3 me hacía falta personal que me ayudara sabemos muchos que nos hemos preocupado en cantidad por el buen sonido el buen comportamiento y el buen trabajo con la salsa en Venezuela y entonces yo me considero uno de ellos con las agrupaciones y con el público que pedía nuestra actuación les doy las gracias mil veces a este compromiso que estoy teniendo con ustedes y a este grupo legado de la salsa Venezuela gracias gracias y gracias nuestra orquesta la salsa mayor tremenda banda integrada por los músicos que salieron de la orquesta de Oscar de León y decidieron hacer su propia orquesta fueron a Puerto Rico grabaron un excelente álbum y empezaron a girar por el mundo contrataron a un cantante panameño excelente Carlos el Grande Apellín Rodríguez de Puerto Rico fue un experimentado cantante y sonero boricua y naturalmente Leo Pacheco el cantante venezolano que estuvo con Oscar de León y después liderizó esta fabulosa orquesta tremendo sonido yo me enamoré a primera vista de esta orquesta porque sonaba muy pesada un sonido verdad bien agradable sonaba los metales recuerdo a Henry Campbell trompeta líder junto a Carlito Blanco William Pucci Pipo Pérez en los trombones Rafael Rey también estaba en la trompeta en esa orquesta Alfredo Padilla era el director musical tocaba los timbales naturalmente Felipe Blanco en las congas Miguelito Pacheco tremendo bongocero estaba Eduardo en el piano estaba Argenis Carmona en el bajo y bueno esa banda me inspiró a a muchas cosas siempre admiré esa orquesta es por eso que hay un tema de ellos en el repertorio del legado de la salsa venezolana que es Ven Cosa Buena participan con el legado cantando este tema Jessy Ramos Cheo Linares Jorge Mayito Arellano Efren Avellaneda y Wilmer Cobos así que vamos a disfrutar de Ven Cosa Buena de la orquesta La Salsa Mayor en versión del legado de la salsa venezolana Este es el legado de la salsa de Venezuela Mauricio Silva No me mires mal no me hagas sufrir que al mirarme así Cosa Buena me voy a morir Tiene tu mirar tan rara impresión que en mi corazón Cosa Buena te quiero grabar No me mires mal no me hagas sufrir que al mirarme así Cosa Buena me voy a morir Desde que te vi me hice la ilusión que tu corazón Cosa Buena era para mí Hola soy Jessy Ramos y desde París le mando un gran saludo a todos los sacerdotes de Venezuela y del mundo feliz por esta invitación que me hace mi amigo Mauricio Silva este hermoso proyecto del legado de la salsa venezolana Con el poderoso del violín William Bucci Cacando para ti Mi bella No me mires mal No me hagas sufrir No me mires mal Mi gente que están escuchando el legado de la salsa venezolana No me mires mal Gracias a mi pana Mauricio Silva con la invitación Oye que placer para mí participar en el legado de la salsa venezolana La música Ese es el título de este tema del grupo Mango cantado por originalmente por Moisés Agueter Ajoporro y que el grupo Mango ha aportado tanto también a este legado de la salsa a través de los años que no podía faltar un homenaje al grupo Mango y a todos sus integrantes originales Así que invité a varios amigos de distintas partes del mundo a cantar este tema Tenemos a Javier Plaza desde Alemania aunque grabó en Holanda Tenemos a Alfredo Vera desde Caracas Tenemos a Nelson Aliso desde Miami y a Franklin Paz desde Chicago Todos cantando unidos este tema en homenaje al grupo Mango La música Disfrútenlo Hay que saber sentir la música Para expresar buen sentimiento Todo se lleva dentro del alma Como las penas y el sufrimiento Yo solo canto no por cantar Es porque quiero y lo siento Siento alegría y hasta recuerdos de aquellos momentos de bellos días Hay que saber sentir la música Para expresar buen sentimiento Todo se lleva dentro de la leva Como las penas y el sufrimiento Yo, 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 yo yo solo canto no por cantar Es porque quiero y lo siento Siento alegría y hasta recuerdos de aquellos momentos de bellos días ¡Qué rica! Y Alfredito Naranjo Vibraforeando Y como dice Mauricio ¡Con furia! ¡La música! San Mariapo Selva Venezolana Viernes 15 de agosto de 1980 Con un sentimiento profundo y de admiración a mis compañeros de siempre este mensaje queremos brindar ¡Qué triste pensar lo que sucedió Compañeros amigos del amor Llevando la cultura y el tambor A tierras le ganas y señor Cuando todo era alegría debieron embarcar en un viaje sin retorno por la cultura llevar parece mentira que mis amigos se fueran pero su ejemplo nunca se olvidará madera simplemente madera un nombre que representa cantos y labores un nombre de pueblos unidos de juventud y alegría ejemplo para nosotros donde no existe armonía madera simplemente madera un nombre que representa cantos y labores un nombre de pueblos unidos de juventud y alegría ejemplo para nosotros donde no existe armonía canto almadera ejemplo de juventud siempre siéntrate un árbol para que nazca madera un día quince de agosto en samaria poseñor a las ocho de la mañana partimos y ahora que dolor canto almadera ejemplo de juventud siéntrate un árbol para que nazca madera inocentes embarcamos para viajar un viaje de catorce horas y en quince minutos fatalidad canto almadera ejemplo de juventud siéntrate un árbol para que nazca madera compañeros del madera escuchen este cantar todos estamos unidos en espíritu y corazón canto almadera ejemplo de juventud siéntrate un árbol para que nazca madera muchachos que son de ejemplo al momento de morir para que ahora nosotros se fijen y podamos vivir el legado de la salsa venezolana pueblo sanagustín sigue vivo en la voz del madera digital canto canto al suelo al suelo chiquito chiquito a luis nil dativisa y aleja de ti que chau cada amor canto almadera ejemplo de juventud siéntrate un árbol para que nazca madera madera solo solo por la cultura por amor a los pueblos se fueron mis compañeros del cantar y el amor canto almadera ejemplo de juventud siéntrate un árbol para que nazca madera alzando mi vista al cielo veo a mi gente cantar diciéndome entre los santos siguen luchando caray canto almadera ejemplo de juventud siéntrate un árbol para que nazca madera se fueron mis compañeros y no volverán jamás pero su ejemplo en nosotros siempre perdurará y este fue mi cantar para todos los que se fueron para los que están en todo momento presentes en el corazón de todo este pueblo siempre lo digo Federico no le gustaba yo hasta que grabamos grabamos con el palacio de la música ese entonces tema llamado cocolía desde ahí entonces se enrumó mi vida musical pues tuvimos hasta suerte éxito de temprana edad no pasamos mucho trabajo para pegar un solo arranque y eso era baile aquí allá ya tito voy cruz su rey chilei palmieri ray barreto terminal de pasajeros en la guaira todo eso era un boom pero tú sabes bien chévere había mucho trabajo en ese tiempo el sello el sello el sello disquero nos mandó a producir el el home play completo que era de de diez números cada uno cada home play bueno este no paramos de ahí más nunca de dejar de producir música obviamente nos dedicamos a a la a la creatividad de nosotros mismos todos los números todos más de trescientos y pico números hasta el sol de hoy hay como cincuenta o lo que es hoy en día cincuenta sí grabado con el noventa por ciento de las piezas originales la totalidad las cantó tabaco como cantante primario después han venido otros incorporándose hasta lo que está el seteto actual ahorita como como persona era tremenda persona era una persona sana completamente y como profesional no se puede dudar porque todo el mundo sabe lo que hizo como cantante y como percusionista claro un grupo pequeño como el seteto pues él ya bajaba la rienda adelante porque hacía la doble función interpretaba la voz interpretaba el instrumento pienso que hizo el trabajo muy bien y él con su grupo aparte también lo hizo muy bien el tabaco ha sido una persona más humilde que yo he conocido en el campo musical te lo digo por experiencia propia por ejemplo yo lo utilicé a él mucho en mis grabaciones con el sabor matancero yo le decía a tabaco tenemos grabación la semana que viene puedes ir y decir como no dime la hora y el sitio hacíamos la grabación o ante la grabación le decían mira cuánto me vas a curar el tabaco digo no vamos a grabar primero terminamos de grabar ¿tabaco cuánto te llevo? no sé es el tipo más humilde que veo conocido y era tan humilde que para mí fue uno de los grandes soneros porque lo que le sobraba una parte también le sobraba en la otra ¿comprende? entonces para mí tabaco y lo admire mucho ¿ok? yo admire mucho a tabaco y te repito para mí es un placer haber grabado un tema interpretado por tabaco tabaco mix muchas personas que no conocieron a este cantante venezolano apodado tabaco preguntan ¿por qué esa canción se llama tabaco mix? es un mix de cigarrillos o algo así por el estilo bueno tabaco es Carlos Quintana un excelente cantante lamentablemente fallecido pero que dejó un gran legado en la historia de la salsa venezolana no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente pero si había muchos amigos míos que tocaron con él como Johan Muñoz por ejemplo que tocaba con tabaco y sus metales y me dicen que tenía una orquesta con algunos muchachos que estaban comenzando en la música que ni siquiera leían o sea que tocaban de oído como decimos nosotros de Huataca pero eso sonaba espectacular y grababan y todo así entonces fíjense cuando yo comencé en este negocio de la música en el año 1977 yo ingresé al Cesteto Juventud en muchos sitios tocábamos y en muchos países porque fuimos mi primer viaje internacional lo hice con el Cesteto Juventud en Colombia y recuerdo que pedía muchas canciones de tabaco yo tenía algunas referencias de tabaco pero no estaba muy claro con eso y a partir de eso entonces empecé a a nutrirme de la música que hacía tabaco es por eso que tabaco no podía faltar aquí en el legado de la salsa venezolana y este tabaco mix está compuesto de varias canciones como Mi Calvario La Cárcel Prefiero Misón Montuno Ni Poco Ni Demasiado es otro de los temas Una Sola Bandera y cerramos con Agua de Mayo y los cantantes en esta oportunidad está el señor Ismael Chávez que grabó en Miami Coco Ortega que estuvo aquí en Miami y grabó aquí también Ángel Flores que grabó allá en Caracas Félix Hernández que grabó también en Caracas Dimas Pedrosa y el señor Troy Purroy que grabaron en Caracas así que disfruten de este popurrí este metle este mosaico como lo quieran llamar en homenaje al señor Carlos Quintana Tabaco Mix Tabaco Esto es para ti Quisiera saber cuál fue la causa de nuestro olvido Dímelo tú porque te fuiste y me dejaste en mi calmario llevando mi cruz hago las penas para bailar con sabor prefiero el son montuno oye que te parece mi loco las cosas del viejo Bruno está tan viejo y tan chocho y baila mi son montuno que malo es estar estar en la cárcel triste solera que solera se siente cuando se desea la bonita libertad oye cuando se desea mami la bonita libertad no siempre gana distancia el hombre que más camina a veces por ignorancia andar se vuelve rutina no por gastar los zapatos se sabe más de la vida y papá ni demasiado todo es cuestión de medida de medida papá ni demasiado todo es cuestión día de medida de medida para refrescar el ambiente mi ritmo si está caliente y ahora lo vamos a ver para refrescar el ambiente agua les doy de beber como mango como mango como mango como mango que bueno que lo hiciste bien como mango que bien que bien como mango que llegado le da salsa como mango que aquí se está sabroso como mango como manguito mango como mango como mango que está Wimerco por aquí como mango que está gordito morroico como mango que está mi amiguito Alfredo como mango que vuelve su servidor como mango que llegó valenzuela como mango como mango y marcial y turismo como mango de venezuela para el mundo como mango ahora cantamos todos juntos como mango todos juntos cantamos como mango como mango para el mismo observación como mango como mango que, aqui se va fred inclusive como mango como mango como mango como mango como mango como mango ré Como mango, que como mango, como mango, que el legado de la salsa, como mango, caballero le canto yo, como mango, jabón a un bebé, con los guarachones más buenas, frutas buenas, como mango, y ahora lo dice Daniel, como mango. Llegué, oye, llegué yo, como mango, el legado se votó, como mango, este poco es desgraciado, como mango, como lo quiero yo, como mango, la rumba está prendida, caballero, como mango, y así pasa el kerosé, como mango, alguien se echó una, como mango, alguien se echó un poco y fetalco, como mango, y que pa' verse bien, como mango, como mango, ustedes lo saben, como mango, ustedes lo saben, como mango, para guarachar, para vacinar, como mango, ustedes lo saben, pero aquí también está gozando, mi hermanito Chino Suárez que viene a sonar, como mango, camina, camina, como mango, y todo lo está grabando, como mango, y que bueno, banco, cero, como mango, marcial ya no está tocando, como mango, venga, blanca, venga, blanca, 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 branca, blanca, 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 trampa, rica, como mango, ¡Como controlé,аша! ¡Como mangos! ¡Campanadín, a poco! ¡Como mangos! ¡Como mangos! Mira, esta roma está tro undergoing melala. ¡Como mangos! ¡Com ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!